Me comenzó a doler mucho el brazo, como una rima, pero fuerte, toda la parte interna del brazo izquierdo. Y ya después me empezó a doler el pecho, un apretón fuerte. Yo lo describo como si fuera una úlcera, una úlcera fuerte en medio del pecho. Siento el dolor y pues llego muy desesperado con el doctor aquí en urgencias. El corazón es un músculo muy fuerte e importante que provee de sangre oxigenada a los demás órganos de nuestro cuerpo. Su importancia es tal que cualquier desequilibrio que le impida trabajar con normalidad es capaz de provocar un resultado fatal. El infarto al corazón es en muchos de los casos consecuencia de los malos hábitos personales. En esta emisión seremos testigos de la manera en que los especialistas de los hospitales civiles de Guadalajara proceden cuando se presentan estos casos. Cuando hablamos del miocardio, es el nombre técnico que usamos para definir el músculo del corazón. El tiempo en la enfermedad del infarto del miocardio se convierte en el peor enemigo para el paciente. Es decir, mientras más pronto se logre restablecer el flujo sanguíneo que se perdió, el pronóstico para la persona va a ser mejor. Cuando el miocardio empieza a experimentar esta falta de riego sanguíneo, modifica su funcionamiento y ese desorden puede terminar en la muerte repentina de la persona en los primeros minutos o en las primeras horas. El paciente que alcanza a llegar a una institución, afortunadamente no es de ese 30 a 35% que fallece en los primeros minutos y sobrevive a la etapa aguda, su pronóstico va a depender ahora sí de qué tanto tejido de bombeo le quedó afectado. Un infarto puede suceder a cualquier edad, aunque estar por arriba de los 45 años aumenta la posibilidad de tener problemas en las arterias del corazón. Pregunté yo por qué me pasó. Fue el estrés laboral, personal, familiar, económico, no sé, estrés. Todos tenemos estrés, pero a mí se me juntó yo creo. El cigarro. Fumé desde los 13 años y luego el sobrepeso. A mi altura pues sí tenía como más de casi 30 kilos arriba. La mala alimentación. Sabemos que nos alimentamos mal, que vamos a los tacos, que vamos a la birria, que vamos a las tortas. Como buen camillero somos muy tragones y sabemos que estamos comiendo mal y luego la falta de ejercicio, pero no entendemos. Y pues desgraciadamente yo entendí de muy mala manera. Ramón Barrón es camillero del Hospital Civil de Guadalajara y su ritmo de vida lo orilló en el momento menos esperado a estar de lado ahora como paciente y necesitar la ayuda de todos sus compañeros de trabajo. Yo simplemente desperté, me lave los dientes, todo bien. Cuando salgo de la arma en los dientes, le digo, oye, me duele la lengua. Me dice, ¿quieres ir al doctor? Tú sabes que no, sí vamos, porque fue un dolor muy desesperante. En el camino pues me comenzó a doler mucho el brazo, toda la parte interna del brazo izquierdo. Y ya después me empezó a doler el pecho, como una riuma, pero fuerte. Todo esto sucedió en el trayecto. Ramón llegó desesperado a urgencias del Hospital Civil, donde le pusieron un medicamento para tranquilizarlo, pero el dolor aumentaba. Así que los médicos decidieron realizar un electrocardiograma. Ya no lo hacen, lo sacan, no se muevan, no se levanten, Ramón. Llega con una camilla y todo y me dicen, trae un infarto. Mire, usted puede tener un tapón en su arteria que le esté ocluyendo el 60, el 70% del calibre de la arteria y no pasa nada, usted no va a sentir absolutamente nada. Pero que dentro de la evolución, esa placa de sarro se fractura en su superficie y al romperse permite que se haga un coágulo súbitamente. Y ese coágulo viene a tapar completamente la luz que le quedaba a la arteria. Y en ese momento empieza el infarto. Por eso es que es muy cierto que la mayoría de los infartos no avisan. En cuestión de media hora yo ya estaba en la ambulancia. Normalmente con ese tipo de situaciones suena la chicharra, todo el mundo se mueve, de enfermería, médicos. Todo, todo. Es una cosa impresionante. Impresionante en la atención. Cuando tenemos a un paciente que nos llega, tenemos que pensar básicamente en dos cosas. Uno, que no se nos muera en frente de nosotros. Y dos, tratar de destapar esa arteria lo más pronto que se pueda. El corazón actúa similar a una bomba hidráulica. Es hueco por dentro y sus paredes son de músculo parecido al de los brazos y muslos. A través de las arterias coronarias, almacena sangre que proviene de todo el cuerpo. Y una vez que está lleno, el músculo se contrae sobre sí mismo y genera una presión suficiente para que ésta sea expulsada y continúe su circulación. Las arterias coronarias se pueden enfermar por aterosclerosis. Cuando la grasa se acumula al interior de estas pequeñas mangueras, forma placas de colesterol como tapones de sarro, que al momento de impedir el paso de la sangre, el corazón deja de recibir sus nutrientes, las células comienzan a morir y con ello el tejido del miocardio. La raíz etimológica es hemosangre y dinamia todo el movimiento de la sangre. Y en eso consiste la hemoinamia, en tratar de restablecer el flujo de las arterias para conservar el funcionamiento del corazón. En este caso en particular, fue un infarto agudo. La arteria se tapó por completo. Por eso la importancia de saber cuál es la arteria que está dañada. Que eso lo vemos en el electrocardiograma, por ejemplo. Y ya eso nos permite dirigirnos en el cateterismo directo a esa arteria. Para identificar la lesión, los médicos inyectan un medio de contraste. Este pinta las arterias del corazón. Cuando está sana y no tiene obstrucción, la arteria se pinta completamente. Para destapar rápidamente las arterias, se realiza un cateterismo para colocar un dispositivo llamado stent. Es una malla de metal que recubre las paredes de la arteria y de esta manera reduce la posibilidad de que se vuelva a cerrar con el transcurso del tiempo. Me hicieron el cateterismo por la mano, pusieron un stent. Se me da la indicación aquí que todo está bien, que voy a seguir bien. Se va a ir en dos días, todo tranquilo y todo. Con ese diagnóstico, Ramón ansiaba regresar a casa, pues estar en el hospital ahora como paciente le resultaba estresante. Lo que entonces no sabía era que esa fue la peor decisión que habría que tomar. La sala de hemodinamia del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, es la única en su tipo en una institución pública en el occidente del país. En ella se atienden mensualmente alrededor de 80 pacientes con diferentes enfermedades cardíacas, como bloqueos de conducción, taquicardias e insuficiencias valvulares. En promedio, 20 de estos casos son por infarto agudo al miocardio. Las dos unidades médicas que integran el organismo público descentralizado trabajan en conjunción para atender con prontitud a los pacientes con infarto. El Hospital Doctor Juan y Menchaca cuenta con el servicio de cardiología y el abordaje del paciente se complementa con la sala de hemodinamia del Hospital Fray Antonio Alcalde. El servicio de cardiología del Hospital Juan y Menchaca hace un trabajo impresionante porque captan muchos pacientes con problemas del corazón que en su momento incluso ellos empiezan el tratamiento, los estabilizan, pero para completar el tratamiento no los mandan, no los envían a nosotros. Y dentro de este enlace es donde trabaja Marisela, por ejemplo, hacen el enlace administrativo y los médicos de allá directamente se comunican con nosotros, nos comentan el caso desde el punto de vista médico y se hace el traslado para hacer el procedimiento. Tratamos de estar en comunicación, que serían las 24 horas, para evitar que precisamente un trámite administrativo atore un proceso de urgencia. Pasa directo. Existen un protocolo de traslado en el cual está integrado por un equipo multidisciplinario, en este caso sería trabajo social, a través del jefe de servicio del Juan y Menchaca. Nosotros lo recibimos ya con una documentación. Cuando es un infarto agudo al miocardio, no se ve lo económico, sino más bien la urgencia, que el código es, se pasa, después se ve lo administrativo. La sala de hemodinamia recibe alrededor de 80 pacientes mensuales, de los cuales el 70% son hombres y el otro 30 son mujeres. Primeramente ellos nos informan vía telefónica que tienen algún caso que quieren trasladar. Se presenta en el caso, si es una urgencia, pues lo mandan. Si no es una urgencia, se programa acorde con la programación que ya está en el fray Antonio Alcalde. Depende mucho de la severidad de la enfermedad coronaria. Si es un paciente que es algo más crónico, ellos hacen todo el abordaje diagnóstico. Y una vez que se llega a la conclusión de que necesita el cateterismo, se ponen en contacto con el equipo médico del fray Antonio Alcalde, se comenta el caso y no lo envían a nosotros. Y si hay los pocos casos donde ese tapón ya empieza a dar síntomas en la persona, una cosa que llamamos angina de pecho. Hago algo de esfuerzo, me llega una molestia en el pecho, ese dolor puede ser tan intenso que afortunadamente me obliga a descansar y descansando después de dos o tres minutos de estar en reposo, la molestia se retira. Eso es aviso de que hay un problema importante en el corazón. Una persona que ha sufrido un infarto no está libre de que le vuelva a suceder. Por el contrario, si ya experimentó este proceso de obstrucción de sus arterias, debe tener cuidados extremos. Ramón, después del primer infarto, dejó el hospital sin continuar debidamente el tratamiento, confiado en que solo era cuestión de llevar una vida más tranquila. A mí nadie me dijo en ese momento, si me lo dijeron o no lo recuerdo, no debes de dejarte de tomar la medicina. Todavía está ahí, todavía todo estaba bien. Ya pasé el infarto, ya me hice el cateterismo y ya estoy bien. Qué susto. Al ratillo, nuevamente la sintomatología. Me empieza a doler la lengua, me empieza a doler el paladar y luego me empieza nuevamente a doler poquito el pecho. Me arrodillo en la cama y le digo, no me quiero poner malo, no lo permitas. La tensión fue la misma. Todo bien, se va a poner bien, no se preocupe. Me imaginé que iba a estar molesta por no haber acatado sus órdenes. Ya tenían un marcapaso ahí importante que me pusieron, esperándome en la camilla, en los camilleros. ¿Sabes qué? Otro cateterismo. Vamos a hacer otro cateterismo. Ahí sí, ya me asusté porque ya era algo más, lo mismo pero más fuerte. Por muchos años el camillero Ramón Barrón fue testigo de estas emergencias, hasta que él protagonizó una de ellas. La incertidumbre y el temor al ver a sus familiares alrededor de su cama y compañeros de trabajo en espera de resultados lo hicieron ver la vida de otra manera. Todo el mundo, te vas a poner bien, no pasa nada. Mis primeros días de camillero estuvieron en urgencias y vi muchas veces eso, pero ya de este lado de paciente, pues ya, ahí sí, ya me preocupé. Sus hermanos, su pareja y su mamá envuelta en llanto, esperaron fuera del hospital. Ramón se despidió e ingresó a la sala, pues lo internaron para realizarle otro cateterismo. Hasta ahí yo todo el tiempo estuve despierto. Todo lo vi y todo lo recuerdo. Me empiezo a querer quedar dormido. Y de repente el doctor dice, ahí está, ahí está. Abro los ojos y todos se quitan. No me dan descarga. Con mi me apagó todo ese. ¿Cómo se ve en la tele? Así se siente. Vuelto y le digo al doctor, doctor, estoy bien. Estoy consciente, no me haga eso. Dice el doctor, no, no estás bien. Ahí está otro. Se quitan los doctores. Pásico, trancaso. Escucho, mira, sí que dice el doctor. ¿Por qué no lo han sedado? Dice el doctor, ahí está otro. Tres. Dice el doctor, tose. Comienza a toser. Empezar a toser como pude. ¿Qué pasó en mi corazón en ese momento? No sé. Pero yo estaba con eso. Te despierto. Las 72 horas posteriores a un cateterismo son vitales para que el corazón se adapte a los cambios en la circulación. Ramón volvió a caer en paro como consecuencia de abandonar el hospital antes de tiempo y desatender su medicamento. Ya me meten a urgencias, como que soñaba, como que escuchaba que murmuraban y todo. De repente abro los ojos y me doy el sentón. Y todos me dicen, no, 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 todo bien, todo bien, acuéstate. Después me entero que en esa vez que estaba dormido, en ese momento que estaba dormido, cuando me di el sentón, me dice la doctora que fue cuando regresé. Creo que como 40, 50 segundos me fui y me resucitaron. Por suerte, ya sé, no lo sentí, pero me dijeron que fue el más duro. Después de sufrir tres infartos, la disciplina con el medicamento y los cuidados extremos representaban la única posibilidad de que Ramón se restableciera. La doctora le sale y le dice a mi familia que ya, que no había nada que hacer, que dependía de si pasaba la noche, pero que estaba así de un hilito para, o me quedaba o me iba. Y les dijeron que, pues que si querían despedirse, porque posiblemente no salía. En el año 2016, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal distinguió al nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca, como la unidad médica con menor mortalidad en infarto agudo al miocardio en toda la República Mexicana. Para la intervención del miocardio, el tiempo es vital. El Hospital Civil de Guadalajara ha establecido un convenio con el Hospital México-Americano y, en caso necesario, los pacientes se pueden trasladar de inmediato a las instalaciones de ese nosocomio. El corazón tiene capacidad de regenerarse. Entonces, muchas veces después de un infarto, en la gran mayoría de las veces el paciente hace su vida normal. Pero cuando es un infarto grande y que el tiempo que transcurrió entre el cierre de la arteria y la apertura de la misma es largo, ahí sí puede haber mucho daño al corazón y ocasionar lo que se llama insuficiencia cardíaca. En el Hospital Juan I. Menchaca se tienen la sede del programa de rehabilitación cardíaca, que es una serie de medidas que se implementan para que el paciente que tuvo un infarto del miocardio, darle las herramientas de educación en un contexto muy global, es decir, manejo psicológico, manejo nutricional, prescripción de ejercicio, vigilancia médica, para que su riesgo de volver a tener otro infarto sea menor. Nosotros nos encargamos de la parte de prevención secundaria, es decir, aquellos pacientes que ya tuvieron algún evento cardiovascular, como infarto, cirugía de corazón, alguna colocación de un estent, alguna situación de estas cardiovascular, nos encargamos de hacer la prevención de un nuevo evento de este tipo, que creen hábitos de salud en casa, para que aprendan una vez que se den de alta, hacerlo ellos por ellos mismos sin que tengan mayores riesgos. La primera parte es evaluarlos de manera global o general, con nosotros ya llegan con todos los estudios hechos, ya pasado el evento, ya a lo mejor tratados en algunas ocasiones, entonces es una estratificación de riesgo, tanto de la enfermedad como de los factores de riesgo cardiovascular. Factores de riesgo, obesidad, sedentarismo, diabetes, hipertensión, colesterol alto, tabaquismo, etc. Llega el momento de que mandan a rehabilitación cardíaca otro mundo. Sabía que existía esa área, nunca supe para qué es. De hecho, hasta alguna vez moví pacientes ahí. La doctora de ahí, la doctora Hinojosa, es muy dura, pero me enseñó mucho. El psicólogo, muy bueno. Las neutrólogas ni se digan. Llega uno a la rehabilitación cardíaca aborreciendo a la gente, pero sale uno amándolos. Él es un paciente joven y la verdad es que es un paciente de alto riesgo porque en el infarto, pues tuvo un evento de muerte súbita. Entonces, él tuvo un paro cardiorrespiratorio, se le dieron maniobras de reanimación cardiopulmonar, afortunadamente fueron exitosas y tenía demasiado miedo a seguir con su vida cotidiana. Y lo que se hizo, pues fue trabajar en esos miedos. En el área de rehabilitación se prescribe el ejercicio de manera individual. No es una rutina de ejercicios generales, sino que va de acuerdo a los requerimientos de cada paciente. Por ejemplo, si el señor tiene diabetes y tiene además obesidad y además tuvo un infarto, pues hay que tratar el número de calorías que se debe de quemar en el ejercicio para cada una de sus patologías y ajustarlas para que tengamos resultados benéficos en todos estos puntos. Los estudios demuestran que 36 sesiones son suficientes para el restablecimiento cardiovascular. Si los pacientes lo requieren, se ajusta el tiempo de rehabilitación hasta que adquieran el aprendizaje necesario y les sea funcional. Tienen aproximadamente de 3 a 4 sesiones de entrenamiento físico a la semana. Se les da entrenamiento de aeróbico y entrenamiento de fortalecimiento muscular. Y se les da una cita semanal de nutrición. Y además se les da una cita semanal de psicología y una cita semanal de cardiología. Y se le evalúa la siguiente semana que se haya cumplido con esas metas que le establecimos en esa semana. Los adultos mayores requieren mayor atención. Un gran porcentaje de ellos presentan problemas de fragilidad, ansiedad o depresión. Por ello, requieren de un tratamiento muy especial. Si es una población de más alto riesgo. De hecho, en este tipo de población generalmente nos tardamos más de las 36 sesiones por lo mismo, por la funcionalidad. Claro que las metas son diferentes. O sea, en ellos la meta no es entrenarlo para que sea maratonista, por ejemplo. Pero si es la meta, la mejor es entrenarlo para que sea más independiente físicamente de la gente que está a su alrededor. El Centro de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Civil de Guadalajara atiende alrededor de 90 a 110 pacientes cada año. Los programas de rehabilitación cardíaca no son solamente exclusivos para pacientes que ya han tenido ventos, sino también para aquellos que no han tenido pero que están en riesgo de tenerlos. En la consulta externa se lleva una consulta general de prevención con el fin de detectar obstrucciones coronarias antes de llegar al infarto del corazón. La fase 3 de rehabilitación consiste en que el paciente pueda regresar a casa y continuar con sus buenos hábitos de salud. Lo que hacemos de abrir la arteria, de la colocación de los estén, pues ya es algo que quizás no deberíamos estar haciendo. Muchos pacientes se puede evitar eso, ¿no? Con la prevención. No, no pensé en que estaba en riesgo mi vida. Uno piensa que no le va a pasar. Me empujó mucho el miedo. Como ya lo dije, todo lo viví despierto. Lógicamente tampoco yo quiero pasar por eso, pero más que eso no quiero que ellos vuelvan a pasar lo que ha pasado. Este tipo de enfermedades, pues no hay dinero que alcance. Es importante hacer una medicina preventiva, sobre todo hábitos alimenticios, ejercicio, fomentar la educación, sobre todo atenderse tempranamente. Mis problemas que no comía mis horas. Una palabra que se me quedó bien grabada. Futuriale, futuriale. O sea, si tú vas a comer mañana, si yo preparo para mañana, pico toda mi verdura, la raciono, la pongo en bolsita y la meto al refri. Que me dijeron, toma mucha agua. Ramón tomaba coca. Le batallé tres meses para que la nutrióloga me autorizara una cucharada de azúcar a la quincena. Yo creo que no necesitamos ser millonarios para poder llevar un plan alimentario. Se debe de ajustar. Y además, a lo mejor a corto plazo, usted dice, oiga, estoy gastando mucho en la alimentación, pero a largo plazo se está ahorrando la cirugía del corazón abierto, se está ahorrando el estén, hospitalizaciones, terapia, dolor. La persona también debe tomar la responsabilidad de sus enfermedades, de sus problemas de salud, de su bienestar. Y no solo dejárselo a papá gobierno o a papá Secretaría de Salud o a papá Seguro Social. O sea, no va a haber ninguna entidad pública que le diga, oye, no comas eso, oye, haz ejercicio. Bueno, lo podrán hacer, pero finalmente el que se va a poner los tenis y lo va a hacer es cada uno de nosotros. El corazón es tan importante como el resto de los órganos de nuestro cuerpo. Los hábitos saludables garantizan su buen funcionamiento. Está en nosotros valorar su importancia y brindar los cuidados necesarios por nuestro propio bien. Bien, esto fue una emisión más de Sentinelas de la Salud. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!